Se realizó la operativa en el municipio de Acrisco, Puebla, donde se hizo el aseguramiento de hasta el momento de tres vehículos. Cabe señalar que ese lugar se encargó el ingeniero Javier Machuca Barra, director de seguridad pública y gobernanza del municipio de Acrisco, Puebla, el cual informó que estos operativos se realizan con el afán de evitar accidentes en carteras, además de que está aplicando sanciones a las personas que vengan en estado etílico. Este operativo se llevó a cabo en la avenida Manuel Ávila Camacho y avenida Independencia en el municipio de Acrisco, Puebla, referentemente a las afueras de la terminal de los Erco y Oro. Cabe señalar que hasta el momento igual también se hizo la revisión de algunas personas. Se les pidió hacer, les dejaron sus unidades, que las apagaran y que se les hiciera el chequeo de las unidades. Bueno, pues de esa forma se procede al retiro de la unidad y se traslada al corralón de asuntamiento. Parece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.